Y hoy se realizó la cuarta reunión de seguimiento para mejorar las condiciones de los afectados por el dietilenglicol. Eina Valdés nos informa. Einar, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Y esta fue una reunión de seguimiento para verificar el cumplimiento de las peticiones que hacen los familiares y víctimas del dietilenglicol. Sin embargo, en esta reunión donde debía participar también representantes del Ejecutivo y del Ministerio de Salud, en esta ocasión no participaron. Solamente estaban los afectados con los representantes de la Caja del Seguro Social y también con representantes de la Defensoría del Pueblo. Vamos a escuchar las declaraciones del señor Gabriel Pascual, dirigente de este grupo, sobre esta situación. Adelante. Aquí en esta misma instalación, el Ministerio de Salud se comprometió a darle seguimiento a los acuerdos pactados y el gobierno, junto con la Caja del Seguro Social. Pero esta es la segunda reunión que ni el MINSA ni el gobierno se presenta. Estuvo presente solamente a los funcionarios de la Caja del Seguro Social, el doctor Gustavo Santa María, la Defensora Junta, como garante de los acuerdos que hemos avanzado en materia de la Caja del Seguro Social. Pero en el tema de certificaciones, en el tema de aumento de la pensión, en el tema de las partes sociales, vivienda, educación, no se ha avanzado absolutamente nada. Y frente a eso, existe una gran preocupación por parte de nuestra membresía, por la demora y por la forma como el Ministerio de Salud está actuando y procediendo en el tema de las certificaciones. Interpretando de manera inadecuada las normas vigentes del dietiné y glicol. Frente a la falta de respuesta, han dicho que el próximo martes acudirán desde las 7 de la mañana a los predios de la Presidencia de la República para exigir precisamente una respuesta frente a estas solicitudes relacionadas al incremento de la pensión que reciben. También a la certificación de muchos pacientes que todavía, luego de tantos años de estar afectados, no se han certificado y que merecen también las atenciones que por ley se establecieron para este grupo de personas. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.